¡Hola! Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estéis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo. Va a ser breve, va a ser conciso, pero intenso y muy interesante. Os prometo que después de visualizarlo os entrarán unas ganas tremendas de investigar, de buscar. Porque me imagino que la mayoría de vosotros conocéis a Tolkien y su obra magna, El señor de los anillos. Pues bien, existe un personaje de lo más singular e inquietante, que es Gollum, y un objeto muy curioso que corrompe a su portador, que es el anillo, ¿no?, que tiene loco a Frodo. Pues, ¿qué os parece si os digo que en la República de Platón aparece un anillo muy, muy semejante? Es el anillo de Giges. Este era un pastor que vivió una gran tormenta, un terremoto, y delante de sus narices se abrió la tierra y apareció una especie de caballo de bronce y un cadáver. Ese cuerpo llevaba un anillo de oro que llamó especialmente la atención de Giges. Y obviamente dijo, a ver, si está muerto, pues yo me lo quedo, ¿no? Me lo quedo, me lo pongo. Y descubrió que al moverlo se hacía invisible, tenía el poder de la invisibilidad. ¿Y cómo lo descubrió? Pues muy sencillo. Estaba en una reunión con compañeros, con otros pastores, y cuando se ponía ahí el anillo, la sortija y la manipulaba, pues no lo veían y se pensaban que se había marchado y hablaban de él como si no estuviera. Entonces, este Giges dijo, ostras, pues voy a volver a probar si de verdad esto funciona o son imaginaciones mías y yo estoy teniendo aquí un shock, ¿no? Bueno, pues cada vez que lo tocaba, de una manera, pues se hacía invisible. Y he hecho ese análisis dándose cuenta de que tenía un gran poder, porque el hecho de que te conviertas en invisible, de que la gente no te vea, pues te aporta cosas muy interesantes, cosas llamativas, incluso rozas. Si lo analizamos bien, si todos nos planteamos ser invisibles, muchos harán cosas, cometerán actos completamente ilegales. Bueno, pues este Giges se marchó al palacio del rey y con la ayuda del anillo y demás, sedujo a la reina y dio muerte al rey y se apoderó, pues del reino. Es un texto muy interesante de Platón, que hay muchísimos debates, hay muchos estudios, también ese anillo, pues ha influenciado en muchos ámbitos. Y nosotros hemos mencionado el señor de los anillos, que obviamente de Tolkien no hay evidencias, pues que fuese un estudioso, que fuese un fan de Platón, pero oye, la referencia se asemeja, es muy parecida. Y espero que os haya gustado, ha sido un vídeo cortito, creo que muy chulo, que inveta a investigar y que, por supuesto, si decís, oye, Lenina, pues quiero compartir contigo cositas y que nos hagas un vídeo un poquitín más extenso, más largo, pues yo encantadísima y feliz. Espero que os haya gustado el vídeo, si así ha sido la y si no os ha gustado no pasa nada y si es la primera vez que hacéis en el canal y no os disgusta, no dudéis en suscribiros. ¡Hasta luego!